...y no se veía bien para el pequeño príncipe. Había miles de perros. Pero Bambi no tenía miedo. Estaban cerca, más cerca, y no había a dónde huir. Y un perro tan alto como un árbol rugió entre las sombras. Pero Bambi fue más rápido y brincó hasta... ...el escantilado. Y luego le cayó... ...la caía encima. En la cabezota al perro. ¡Silencio! Yo lo estoy contando. Pero la mejor parte fue cuando... La mejor parte fue cuando Tambor le ayudó a Flora a poner su cara más mala de las malas. Y así ahuyentaron a los perros. Ajá, así fue exactamente. ¡Viva! ¡Miren quién viene! ¡El príncipe! Oye, son unas lindas hermanitas. Lástima que sean niñas. Oye. Ups. Oye, ¿qué es eso? ¡Bambi! Vaya, parece que esas astas finalmente llegaron. ¿En serio? No lo había notado. Tambor nos contaba una gran historia. Sí, sí. Aquella con los miles de perros. ¿Miles? ¿Qué te digo? Soy buena en eso de contar historias. Apuesto que parecían miles de ellos. ¿Qué es? ¿Qué es retroscados? Pues es... Te digo cuando crezcas. Vaya, vaya, vaya. Si es el pequeño príncipe. Un día de estos nos veremos. Y cuando eso pase... ¡No! ¡Ah! 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 ¡Quítate, quítate! ¡Mami, quítamela! ¡Mami! Ben, les dije que las tortugas asustan. Tengo que irme. Mi papá me espera. ¡Adiós, Bambi! ¡Te veo luego, Bambi! ¡Adiós, Bambi! Ya nunca tiene tiempo para nosotros, ¿verdad? Sí. ¿No es increíble?